El día de hoy les traigo una revisión de un teclado que realmente me ha encantado y que considero una de las mejores alternativas precio-calidad actualmente, al menos en Uruguay. Se trata del teclado Marvo KG901. Este es un teclado compacto, 100% mecánico, bastante pequeño, sobrio y minimalista y con una calidad mucho más que aceptable para su precio. Primero que nada, el apartado del unboxing, aquí muy rápidamente. En la parte externa de la caja encontramos los colores característicos de Marvo, así como también algunas fotos del producto que viene dentro, también algunas especificaciones técnicas y demás. Normalmente no me suelo extender mucho en el unboxing porque bueno, lo importante es lo que viene dentro, encontraremos también una muy pequeña guía rápida y poca cosa más. Diría que el empaque es correcto. Al sacar el producto de la caja, aquí sí que debo decir que me sorprendí muy gratamente, ya que yo me esperaba un teclado similar a la reedición del año pasado de este modelo, que era todo construido en plástico. Pero para mi sorpresa, este, al igual que los hermanos mayores de gamas más altas, incluye una base en metal. Y esto es algo que yo personalmente siempre agradezco y que realmente le aporta muchísima rigidez al periférico. Como pueden ver, no se pandea en lo más mínimo, es muy robusto y uno siente que tiene en las manos algo que está bastante lejos de ser un producto genérico. El diseño es minimalista, simple, todo con líneas rectas de un solo color, manteniendo así un aspecto sobrio que queda bien casi en cualquier setup y que incluso podría usarse dentro de un entorno de trabajo u oficina. Bueno, siempre cuando a tus compañeros de trabajo no les moleste el sonido que hacen los switches azules. Tan característico, ¿no? Que escucharemos más adelante. Por supuesto que en la parte baja también contamos con las cuatro gomitas, una en cada punta. Esto evita que el teclado se ande resbalando por la superficie de apoyo. Realmente funciona muy bien, aunque no tengamos alfombrilla, aunque no tengamos ningún pad y apoyemos el periférico directamente arriba de la mesa, no se va a resbalar y va a quedar ahí muy estable y fijo. Y por supuesto las dos pequeñas patitas que incrementan un poco el ángulo de las teclas y levantan un poco el teclado de la mesa para, bueno, incregarlo un poco ahí y hacerlo más cómodo o menos cómodo. Esto también depende mucho de cada persona. A mí me gusta que esté plano, pero hay gente que le gusta levantar un poco la altura y ahí también tenemos incluidas las patas, que bueno, esto ya es un stand. El tacto es suave y preciso. El recorrido de las teclas es correcto. La verdad que no va a generar ningún tipo de problema al escribir o jugar una vez que te acostumbras al tacto de los switches si nunca has usado un teclado mecánico. A simple vista, notamos una calidad de construcción más que decente para un producto que yo considero que es entrada de gama. Debajo de los keycaps, que también mejoran notablemente respecto a la versión anterior, encontramos switches azules que son de una calidad decente y a pesar de que hacen el sonido tan característico clicky de estos switches, no es tan ridículamente ruidoso como otros teclados con switches azules que yo he probado antes. Aunque bueno, esto del sonido es subjetivo a lo que cada uno considere ruidoso. El cable es de una longitud correcta, aunque bueno, a diferencia de los teclados de marvo de más alta gama, este no es mallado y no es tan largo. Pasando al apartado de la iluminación, creo que esta no destaca tanto, acá está un poco el punto débil. Es correcta, por supuesto, o sea, uno en completa oscuridad puede ver sin problemas las teclas, pero es fija en seis colores que no se pueden cambiar y que se ubican de una manera fija a lo largo de la superficie de las teclas. Sí se puede regular el brillo y tiene algunos efectos de iluminación, pero no tiene tantos como los modelos de más alta gama, además de que tampoco se puede cambiar el color como les comentaba antes. A mi gusto personal está bien, ya que quizá el que busca un teclado sobrio puede que no le interese tanto la iluminación tan llamativa o estrafalaria como la de otros modelos. Y acá una apreciación personal, yo creo que la calidad de construcción debe ser una prioridad respecto a la iluminación. Y como digo, al ser un teclado sobrio, la iluminación para mí no es tan importante, siempre y cuando me permita ver las teclas cuando estamos en completa oscuridad. Al ser un teclado compacto, sin pad numérico, podemos ubicarlo en cualquier mesa pequeña o setups con poco espacio. Realmente ocupa muy poco espacio en la mesa, por eso ahí les dejo una toma comparando con mi Corsair K95 que ya tiene más de 7 años de uso. En este caso no es para comparar la calidad, por supuesto, sino para comparar el tamaño en la mesa. Como ven, el teclado Marble al ser compacto es muchísimo más pequeño que uno de tamaño completo como el K95. Pero bueno, ahí un poco para que lo vean. Pero que el tamaño no los engañe, ya que este teclado ofrece una tecla función que da acceso a todas las funciones multimedia de los teclados tradicionales. Además de dar la posibilidad de bloquear la tecla de Windows, algo que ya es estándar, por supuesto, en todos los teclados gamer. El logotipo de Marble también se ilumina ahí tenuemente, lo cual me gustó bastante. Y un detalle que también se agradece es que tenemos dos luces de LED testigos que se quedan encendidas cuando fijamos las mayúsculas o cuando bloqueamos la tecla de Windows. Hablando ahora del apartado del software, acá no me quiero extender mucho, es básico e intuitivo. Pero como no te permite modificar los colores mucho más allá de lo que te permite el propio teclado, no ahondo demasiado ya que posiblemente, al igual que yo hice, acabes desinstalando el software porque posiblemente ni siquiera lo necesites. Realmente es enchufar y usar y poca cosa más. Pasemos ahora a una prueba de sonido para que ustedes vean, o mejor dicho, para que ustedes escuchen que tanto suena este teclado cuando uno escribe con ganas, cuando uno le está dando bastante fuerte a las teclas, que tanto se escucha. Así que bueno, sin mucho más que agregar, creo que estamos ante un gran periférico de una muy buena calidad y que yo creo que en su rango de precio es una opción bastante definitiva. Así que ahora sí, vámonos con unas conclusiones para ya hablar de los precios y para que ustedes después decidan si vale la pena comprarlo o no. Y bueno, hasta acá llegamos y antes de terminar con el video quería hacer como una especie de análisis más personal, dar como un comentario y una opinión más personal de lo que me pareció a mí este periférico tras unos pocos días de uso. Tampoco fue que lo usé durante mucho tiempo ya que este teclado, bueno, ahora mismo al momento de subir el video que ustedes lo estén mirando ya debe estar en viaje o ya debe haber llegado al destino. Ya que este teclado se sorteó cuando los 60.000, así que ya debe tener un ganador y ya debería estar en viaje hacia destino, pero yo tampoco quería usarlo demasiado. Pero en fin, a mí la verdad que me encantó este periférico y cabe aclarar que esto lo digo no porque Marbo nos esté esponsoreando hace ya más de un año, sino porque realmente a mí este teclado me gustó bastante. Yo no les recomendaría un producto que a mí no me gusta. Lo que yo más destaco de este teclado y que por eso creo que es una opción casi que definitiva en cuanto al rango de precios, es el salto que tuvo respecto al modelo del año pasado. Yo también vi el modelo del año anterior y este ya viene construido en metal, ya tiene otra calidad, las teclas también se notan que son de mejor calidad, es un teclado mejor construido y se encuentra en el mismo rango de precios que lo que se encontraba el teclado Marbo compacto del año pasado. Este la verdad que me encantó con la base metálica, ya lo vieron al principio del video, lo quise mover, es muy sólido, tiene una calidad muy buena. Y por lo menos, esto aclaro que es acá en Uruguay, no sé cómo será marcado en otros países, pero por lo menos acá en Uruguay, en este rango de precios y un teclado con estas características así de compacto, yo creo, sin temor a equivocarme, que esto es básicamente un teclado definitivo por el rango de precios. Y bueno, hablando un poco más del precio, justamente uno de los factores más importantes a la hora de elegir un producto y que como siempre digo, determina casi siempre si uno se lo va a comprar o no. Bueno, este teclado se puede conseguir en la mayoría de las cadenas de supermercados grandes de acá del país o también en mercado libre a partir de tan solo 40 dólares. Quizá algunos dólares más, en el entorno de los 45, 48, por ahí, pero a partir de 40 dólares según donde lo compren. Y yo, como les digo, por el rango de precios, he probado otros teclados también de similar precio que este, de similar gama y la verdad que me ha encantado la calidad de fabricación. Así que muchachos, hasta acá llegué, creo que lo dije todo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya sido muy largo, que no se hayan aburrido. Si fue así, por favor, apoyen este video que no me gusta para que más gente lo vea, compartanlo con sus amigos y bueno, denle la sugerencia a todos los que quieran tener un teclado barato y bueno y compacto como este. Y por supuesto, también agradecer a la gente de Marbo de acá de Uruguay que nos facilitó este periférico y todos los que hemos mostrado ya de esta marca, que son nuestros sponsors de ya más de un año, que la verdad que acá en Uruguay es bastante difícil conseguir a alguien que te esté apoyando durante tanto tiempo y que te mande cosas. Así que gracias a Marbo por estar presente, por colaborar con el espacio y por facilitarnos estos productos para que yo pueda compartir con ustedes en el canal. Pero síganme, por favor, en mis redes sociales para que más marcas como Marbo me presten más periféricos para más videos más seguidos. Porque de verdad que créanme que seguirme en las redes sociales me aporta mucho más que lo que ustedes se imaginan, sobre todo para colaborar con las marcas acá en Uruguay. Así que por favor, no cuesta nada, síganme en mi Instagram y en mi Twitter. Bueno muchachos, gracias por quedarse hasta el final del video a los que se quedaron y por el apoyo constante que me dan. Y yo me despido de todos ustedes y los veo a todos. Hasta la próxima.